El presidente Otto Pérez Molina ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer su criterio acerca de las 20 capturas efectuadas para desarticular una supuesta estructura criminal dedicada a la defraudación fiscal en el sistema aduanero instalada en el seno de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. El mandatario reiteró que hace un año y dos meses requirió a la comisión que efectuara las averiguaciones, ya que se tenía preocupación sobre lo que ocurría en el ente recaudador. Fue una solicitud que hizo el gobierno a la CICIG sobre un tema que nos preocupaba, que es la defraudación tributaria, puntualizó. Agregó que su administración no va a ocultar, interferir u obstruir las investigaciones que se lleven a cabo en este y otros casos. Asimismo, aseguró que en su gestión se han hecho relevos en la SAT para mejorar la labor de la institución. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.